¿Perdón? ¿Le gritaste a Milagro, sí o no? ¿A ti qué te importa? ¿Qué tienes en contra de ella? ¿Tú qué tienes? ¿Qué tanto la defiendes? ¿Por qué le gritaste? Nicolás, preocúpate por tu gerencia general y a mí no me fastidies. Yo... Déjame hacer mi trabajo que no soy de humor. Yo soy el gerente general de esa constructora y tengo todo el derecho del mundo a saber lo que le pasa a los empleados de mi empresa. ¿De tu empresa? No me hagas reír, hermanito. Mira, no te desubiques, Nicolás. El hecho de que mi nona te haya dado a la gerencia general para que no chilles como un mono, no te hace dueño de nada. Fernanda, te estoy pidiendo... No, no, no. Te estoy exigiendo que me digas qué es lo que pasó. A ver, dime una cosa. ¿De cuándo cae tan preocupado por los trabajadores de la empresa? Yo siempre. ¿Ah, sí? Nunca te había visto defender a nadie. Bueno, yo tengo más tiempo que tú en la empresa. A ver, dime a qué otro trabajador has defendido. Bueno, eso ahorita no importa. El asunto es que Milagros no merece que nadie la trate así. Parece que lo diera simplemente porque yo le di el puesto. Mira, Nicolás. Para empezar, tú, Milagritos, no me parece una buena secretaria. Le falta iniciativa, energía. Pero claro, con lo mal gerente de imagen que fuiste y con el pésimo nivel de exigencia que tú generas, te debe haber parecido una maravilla. Obvio. Mira, Fernanda, a mí Milagros me parece una chica que hace bien su trabajo y no merece que nadie la trate así. Es tan difícil de entender. ¿Y tú sabes cómo ella me habló? Porque yo me pude haber equivocado, pero ella me respondió horrible. Bueno, tú empezaste. Y en todo caso, está muy bien que Milagros no se haya quedado callada. Así que ahora vas, la buscas y le pides disculpas. ¿O quieres que te ponga una denuncia por maltrato psicológico al personal? ¿Ah, sí? ¿Y quién va a firmar ese certificado de maltrato psicológico? ¿Ariana? Ella sabe que tú y esa chiquita... Ariana y yo estamos muy bien para tu información. Es una pena que no puedo decir lo mismo de ti, dijo él. ¡Fuera de mi oficina! ¡Ajá! Eso es lo que te pasa, claro. Tienes problemas en tu casa, vienes con tu cochinada revuelta y pones de mal humor a todo el mundo en la oficina. ¡Lárgate! Sí, ya me voy. No pienso seguir perdiendo mi tiempo contigo. Ya te dije lo que tienes que hacer. ¡Hazlo! ¡Idiota! Pero la verdad, la verdad es que uno necesita a nuestra edad una compañía. Totalmente de acuerdo. Gracias a Dios yo tengo a mí Milagritos. Sin ella no sé qué haría. Sí, eso está bien, pero el cariño de una hija no es lo mismo que el cariño de una pareja. Claro, pero la verdad, la verdad, hace ya mucho tiempo que no pienso en ese tipo de cariño. ¿Y Gilberto? ¿Gilberto? ¿Gilberto? Gilberto es un hombre muy bueno, pero supongo que todavía no ha logrado superar la partida de su difunta esposa. Es probable, sí. O sea que Gilberto nada de nata. No, no, por supuesto que no. Gilberto siempre se ha portado conmigo como un caballero. Demasiado caballero, diría yo. ¿Perdón? Caballero, caballero, sí. Bueno, Alejo, lo dejo. Ay, salió en rima. Tengo que regresar a mi puesto. Ha sido un gusto conversar. Bien, que se repita. Ah, por supuesto, encantada. Hasta luego. Hasta luego, sí. Permiso y gracias de nuevo. Cayó del cielo. ¡No! No, 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 Alejo, no, no, no. ¿Por qué? Tú no le puedes hacer eso a Gilberto porque le gusta, pero sí, pero Gilberto no ha mordido un solo dedo por ella y de repente no hay nada de malo en que yo... ¡No! Lealtad ante todo. Siempre es que tú estás aquí solito. Gilberto no está y tú necesitas mucha compañía, Alejo. ¡Basta! ¡Alejo! ¡Respeto! Isabela, no tienes que comerlo si no te gusta. Te puedo calentar otra cosa. No. ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Además, tengo que estar acostumbrada a cualquier tipo de comida indina que no conozca. ¡Ay, no puedo! Isabela, primero tienes que quitarle los may y el apagia perón de tu vida. Los pampañados que hay apagia perón no van. Sí, Tere, tienes razón. Y gracias por hacérmelo recordar. Mejor tengo que hablar. ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Isabela, si hablas así, van a pensar que te estás burlando. Me decís, Isabelita, trata de ser tú misma nada más. ¡No, pues compadre! La cosa es que parezca cuerda. ¡Pues, hermano, qué pasa! ¡No te he aprendido! ¡No te he aprendido! Es que eres un desunicado, Tito. ¡No te he aprendido! ¡No estás papayao! ¡Pues, hermano! ¡No te he aprendido! ¡Me voy a llevar a favor! ¡Buena, buena, buena, vieja! ¡Vieja, vieja! ¿Qué tal? ¿Qué edad de masa? Hijo, ¿tú no almuerzas con tu esposa? No, vieja, no. Desde que ella es gerenta, no tiene tiempo ni para comer con su mariachi, pe. Bueno, siéntate, que te sirve. Ay, vieja, chévere. Este, más bien, preparame también un tapercito, vieja, ya, para llevarle a Yamilepe. ¿A quién? A Yamilepe. Es mi nueva asistenta personal, secretaria, central telefónica y también imagen de la empresa, pe. Está ahí chambeando, en la casa está. ¿En la casa? ¿Fernanda está de acuerdo con eso? ¿Ah? ¿Qué? ¡Si ella no puede exigir nada, vieja! ¡Me puede andar de aquí para allá con el Patrick! ¡Oye! ¿Qué? ¿Estás dudando de mí, Fernandita? Hijo, ¿por qué no se amistan de una buena vez? Oye, jodile, este, y aquí, aquí entre nos, así, este... ¿Qué tal está la Yamilea? ¡Oye! ¡Eh! Ven, chévere. ¿Tú tenés fotitos acá? ¿Puesta le tengo una fotito? ¡Oh! ¡Sup! ¡Niño pez! ¡Respeto a mi Fernandita! Isabela tiene razón. Y no le digas niño pez, por favor. Disculpa, Chari. ¿Qué les pasa? Son unas fotos profesionales, son para la empresa, caramba. No tienen por qué ahí confiar. ¡Oye, respeto a mi Fernandita, te he dicho! ¡Oye! ¡Oye, suegris! Tú no sabes todo lo que tu hija me ha hecho, así que yo no estoy para aguantar ya. ¡Ay, sí! Y tú eres el santo pez, ni quiero imaginarme cómo me estarás haciendo sufrir a mi pobre Fernandita. Pues no les puedes vivir echando la culpa de todo a Fernanda. En un matrimonio los que cometen errores son dos. Sí, y tú eres experto cometiendo errores. ¡Ah! Ya, ya, ya no puedo seguir comiendo. Muchas gracias, Charito. De nada. ¡Eh, eh, eh, eh! Ya te sirvo, ya te sirvo, ya te sirvo. Bueno, Isabelita, ya te bañaste en agua fría, comiste tu yuquito y ya está casi lista. No. Creo que todavía puedo hacer algo más. ¿Algo más como qué? Como dormir en un lugar más humilde. ¡Andoa! A mí no me van a agotar el cuartucho y tampoco pienso ponerme tampones para no escuchar sus cochinadas. Yo no he dicho que me voy a mudar, pero mi cuarto podría estar así como decorado tipo Pampañaupa. Uy, ya se le está malogrando el disco duro. Ah, será. ¡Yo! Yo lo puedo decorar. ¡Soy experta en eso! ¿Tú? ¿Tú puedes dejar mi cuarto decorado en estilo Pampañaupa? Por supuesto que sí. Le puedo dar así unos toques de Eteres súper sutiles. Esa. Ay, eso es perfecto. No te preocupes. Espérame. Voy a traer las cosas indicadas. ¡Ah! ¡Sí! Ya, tranquila, mi amigo. ¿Qué va a pasar eso? Señorita Sánchez Guamán ya habló con mi hermana. Va a venir a pedirle disculpas, ¿sí? Por favor, si no lo hace, avíseme. Es tu héroe. Genial. Ahora soy la causante de una pelea entre hermanos. Ay, no hables así. Además, la señora Fernanda es buena persona. Igual. Ahora me debe estar odiando. No. Fácil, está en sus días nomás. Qué horrible trabajar así, Lucifer. ¿Milagros? Dígame. Me equivoqué. No debí gritarte disculpa. Disculpas aceptadas. Tú tampoco debiste arsearme la voz. Le pido disculpas. Disculpas aceptadas. Ahora sigamos trabajando. Y espero que tu trabajo esté a la altura de tu puesto. No quiero pensar que Nicolás te dio el puesto por algún tipo de preferencia. Vamos a trabajar. No quieroöhlar. Me equivoqué. Me equivoqué. No quiero